En este tutorial, aprenderá cómo crear el recurso URL. Una vez dentro del curso, dar clic en Activar edición. De clic en Añade una actividad o un recurso. Se desplegará una lista con todas las actividades y recursos disponibles para agregar al curso. Seleccione URL y de clic en Agregar. Deberá asignar un nombre. En URL, ingrese el enlace que desea incluir. En Descripción, agregue una breve explicación de lo que trata el URL. Puede decidir si se muestra la descripción en la página del curso. En Apariencia, podrá definir el modo en cómo se desplegará o abrirá la URL. En Parámetros, podrá asignar variables, que permitan a una web tomar parámetros como el nombre del usuario, siempre y cuando la web sea interactiva. También podrá agregar ajustes de módulo, restricciones de acceso, marcas y competencias. Una vez configurado, dé clic en Guardar cambios y regresar al curso. Ahora sabe cómo agregar y configurar el recurso URL. Dile. 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 Dile.